Su carrera front to back bastante potente lo que tiene Fnatic y tenemos Samira ¿Samira? Para el tirador de Mad Lions. Samira llevaba aumentando en popularidad también en la LPL, vaya que cosas De cara a que tenía un bug en el 13.12, un bug muy divertido y es que el Dractar, ¿sabes? Que te hace invulnerable cuando matas. Vale, Samira seguía ulteando invulnerable Claro Lo cual no era muy allá. Ahora se sigue jugando pero sin el Dractar Sí, claro Bueno, pues tiene que no volear, ¿no? Tiene que estompear Mad Lions si quiere tener la posibilidad de ganar en este mapa En el que acabamos de entrar es el segundo, recordemos Fnatic que vence por 1-0 Y está a un pasito más del siguiente partido, Mad Lions por su parte que está a un mapa de quedarse eliminado Por cierto, recordemos que da igual quien gane, juega mañana contra SK Efectivamente, a las 6 de la tarde, si no me falla la memoria, que sería esa serie al mejor de 3 Da igual lo que dure esta, da igual quien sea el ganador Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí porque Razor metía junto con sus compañeros la cabeza en la jungla rival Donde estaban esperándole para cubrir precisamente un posible invade, un posible war que quieren dejar adelantado, ¿no? Para localizar por donde va a empezar el yo ya Hailey Sanke sí que se atreve a entrar un poquito ahí a la jungla, pero finalmente consigue también salir con la UV Sí, sí que está garantizando al menos a su equipo la presión del carril central, mientras vemos como hay aquí abajo Ojo que llega el gancho, flashe a Razor, avance, retorce y primera sangre para Noa, primera sangre para Fnatic Que bien lo ha hecho Razor, que justamente llegaba a la parte inferior cuando el 3B estaba muy acertado con esa sentencia de muerte Humana y sufriendo en la calle central, está muy muy debilitado, Niski que no tiene demasiado mano limpia la oleada Se le ha quedado como el recuerdo muy marcado de la partida anterior, no es para menos, ha sido una paliza lo que ha pasado arriba Pero lo normal es, Orn ligeramente por debajo, comprando MR y hasta que no tiene una buena cantidad No llega a estar cómodo en ese uno contra uno En medio han pillado a Razor y van con el combo Ojo con esto porque está llegando el Yoyaki, ya es nivel 6, ha subido justo con el cangrejo Y le sirve para sacar el asesinato que se lo ha quedado Hailey San en la calle central No es bueno para Mad Lions en cuanto a lo que es el reparto de oro Al menos la kill que ha subido al marcador y algo suma Castigas también la carencia del sello de Razor de hace unos minutos Y te sirve para conseguir el primer dragón de la partida Que está bien, en esta ocasión tenemos que hablar de que Mad Lions se beneficiaría muchísimo de conseguir 3 dragones tempranos Para obligar a Fnatic a venir a pelearle en sitios donde todavía, en momentos mejor dicho Donde todavía su composición no está del todo cómoda Ya las entradas y además si sois clientes de Imagine tenéis un 15% de descuento A través del enlace que están poniendo por el chat o desde la aplicación Ojo eh, espero veros ahí a todos, cuidado con Razor que saltaba hacia adelante El combo lo esquiva perfecto Iván, la linterna la recoge rápidamente Cuando desaparecen esas piedras de talilla del suelo Y dice que se ha quedado muy muy debilitado El heraldo se lo ha quedado el Yoya finalmente Así que de momento esta partida De verdad que entre comillas se está peleando Mad Lions un poquito Ha recibido alguna cota caricia pero en peligro no ha estado nunca El que va a recibir aquí visita es Razor precisamente El Yoya que está colado, vamos a ver si se atreve Javier Ahí ya se descubre, carga el puñetazo, salta encima de Razor Ojo que viene el muro del tejedor a Razor Que con la piña explosiva abandona la zona Y cede completamente ese buffo rojo No creo que el pinpullo lo robe, pero el cohete sí ¡No! Se va a quedar el buffo rojo Le sale todo a Fanatic En League of Legends y Fanatic tiene tres Mientras que Mad Lions solamente tiene uno en parte por la Macedonia Pero si diveas cuatro contra uno es fácil Se viene el diveo, el destello que no sirve para nada Llegaba la ultimate del Yoya El combo de la talilla y Chasey que llegaba para reclamar el asesinato Son placas en medio también para el conjunto de Mad Lions y el heraldo Efectivamente la torreta que no va a caer Pero se va a quedar muy, muy debilitada Y aquí cuidado que Razor tiene que jugar con calma Porque lo buscaba Anissi con el combo Razor que amagaba también Perdón, el Yoya que amagaba con entrar con la vi Pero finalmente simplemente cae Tiene tiempo como para plantear la iniciación Y sencillamente lo van a regalar Lo está haciendo Mad Lions Lento pero seguro Pimpollo en el río para detectar al profesor Que se lo tanquea Viendo con toda la seguridad del mundo Que tienes la prio ¿Y dónde está la bowling de Fanatic? Porque los estás viendo en medio Razor busca el invade abajo Para al menos dar algo de visión Y podría estar tradeando Mad Lions Un heraldo por la primera torreta de la partida Con lo cual la ventaja de oro que te dan Si el heraldo va a asegurarlo Lo compensaría Fanatic Con la bonificación de la primera torre De hecho el azul se lo ha quedado Razor Porque evidentemente no le van a contestar Con un duelo de smite Y ahí está la primera torreta de la partida para Manoide Igual que ha pasado en la primera partida del mejor de tres También es Humanoide el que se queda en la primera torre Ojo porque puede responder Mad Lions ahora En la calle central de esta torre está sentenciada Esta torre tiene dos golpes Pero también recordemos que el Yoya tiene el heraldo Así que vamos a ver porque tiene que defender La de tier 2 aquí el conjunto de Fanatic Lo lógico sería que esta torre cayese Rota todo el mal daño Y como bloque de cuatro Arriba colocan el heraldo Sacan la segunda torreta de la partida Haciendo que todo esto sea un 2x1 de estructuras Oskarini está intentando limpiar Pero está solo ahora mismo Pues ha gastado todas las habilidades Viene la cabra Pero para entonces puede estar muerto La kill para Nisqy Llegaba el cohete de Noa No sirve para demasiado El Yoya que ha perdido mucha vida Está vaqueando Tissi también Y es que fíjate un Manoide Abajo a la izquierda lo vemos Está tocando ya la de tier 2 Y se la va a quedar Lo que iba a señalar es el hecho De que acaba de gastar la definitiva Razor Para cortar los vaqueos Había limpiado antes de morir Oskarini Porque sabía que de ahí no salía con vida Después el equilibrador encima Ojo con la última y de Samira Que si la consigue cargar Puede ser también una barbaridad Pero ojo con el Yoya Ha plantado el heraldo En la parte inferior del mapa Eso va a suponer la torre A favor de los leones Y mientras tanto viene ya Con el resto de sus compañeros Ha empezado el dragón El conjunto de fanáticos Ojo como la noticia ha desvelado Aquí la posición del Yoya Le quita la piña explosiva Llega ahora sí el muro de tejedor El al gancho es bueno Por parte de Trimby El Yoya ha cazado Entra Haile y Sam Para defender a Javier Ojo que han cazado a Noa Ay Dios de mi vida Ojo con el Yoya que está en golpes Acaba muriéndose una doble kill Para el Razor Que ahora va a pagarlo Muy muy caro Entra hasta la cocina Corzi pero acaba explotando Está muy tocado El gancho es una barbaridad de Trimby Como está jugando el chaval Se mueren aquí Pero es Niski El que permanece en pie Después de sacar una doble kill Otra doble kill Eso sí Para el bueno de Humanoid Y el único superviviente En fanáticos Oscar de Imperio Se ha quedado tan tocado Que no quiere saber nada De lo que está pasando aquí Y Niski quiere aprovechar Que el heraldo Ha seguido cargando Ha derribado la primera torreta Y quiere sacar también la segunda Bien visto aquí Por parte del Belganeseo Vamos con la segunda Vuelve más Dayos Mismas condiciones Un poquito más de oro Para Niski Que viene con dos objetos Ya terminado Lo mismo con Karci Que por cierto Al terminar la partida Perdón la partida La pelea Ha completado un collector Que no sé qué tal Le servirá contra Maokai Y contra Orn Pero ahora mismo Fanatic puede vender el dragón A cambio de la torre Lo ha hecho Lo ha hecho Ha vendido el dragón No sé si llega a tiempo Sí, parece que sí Van a venir rápidamente Llega la raíz del proporte de Razor Las esquivan perfectamente La cabra de oro es buena Karci que está muy debilitado Sí, sí también Pero qué liada Ay, Dios santo Los carries se quedan muy tocados En el lado de Maokai Se trae Haileysan Hasta la cocina Ojo con esto El dragón para qué Se lo ha quedado Razor Se lo ha quedado Fanatic Lejos del alma Por lo tanto Maokai todavía Karci que entra hasta la cocina Se acaba muriendo No vale para nada Ni el collector Ni la entrada de Maokai Trimmy que se muere Después de dar otro gancho más Los van a limpiar Terra Pero qué desastre De Maokai Haileysan Que se acaba muriendo Otro bolazo Y eso en la cuadra kill Para el humanoide Está volando con el Jason El día de hoy Empezábamos la pelea Organización Pero el Yoya Que puede estar cazado Las raíces que golpean Y está rotando Fanatic Ojo con esto Porque quieren cazar a Javier Le llega el avance Retarcido también La cabra de Horn Tiene que flashearla El Yoya Que aún así está En una situación complicadísima Quiere intentar ganar Algo de tiempo Quiere intentar ganar Algo de distancia Lo van a cerrar Aquí el camino El Yoya Que carga la Q Y sigue corriendo Dios mío Lo que pegan los bolazos De humanoide Que quiero otra kill más Y la va a reclamar Ojo con esto Han cazado al Yoya En la zona del Nashor Y no puede hacer nada Maldaios para pararlo Ay el gancho Que iba bien intencionado Gil y San Qué mal destello Y el Nashor Que lo va a empezar El conjunto de Fanatic Teleportar de Chasey A la desesperada Los Leones Defendiendo esto En 4 contra 5 Porque si lo consigue Fanatic Walk La serie se puede terminar Con el 2 a 0 Vamos a ver Qué quieren hacer Si darse la vuelta O acabar el objetivo neutral Ya que no hay jungla En el lado de Maldaios Gil y San Que salta hacia adelante El común ha sido el mejor Pero han cazado a Noa Entra Karci completamente Solo Karci, Karci, Karci Con la R Se acaba muriendo A manos de Humanoid Que pega una barbaridad Parado el Nashor Noa que está muy debilitado Trimmy también Humanoid Incluso Skarinin Ojo con esto El gancho que no es bueno Flasea Nisky hacia adelante Se lleva 1000 de hora De Shaddam Doble kill triple No Es una doble para Chasey Estaba terriblemente Tocado Fanatic Flaseaba Nisky hacia adelante Y sacaba la doble kill Se acaba de sacar Una quinta kill Ya 5-1-6 Y dos atas muy golosos Yojito Que esto supone Que ha respawnado el Yoya Que viene Javier al Nashor Y que Nisky con el Liandri Puede poner el DPS Además de Chasey Para bajarlo Fanatic Estamos hablando De que puede pintar bien Pero Razak está buscando Un flanqueo De congelar nada Querían pelear Y está cazado el jungla Pues le van a congelar a él Porque está completamente acorralado Lo van a matar Kill para Karci Otra más para el tirador Ya buscando su tercer objeto Terrak Bueno No hay Nashor Pero si hay dragón Iba a ser el tercero Para Valdaiar Es lo que iba a señalar El hecho de que este dragón Seguramente lo puedas a perder Sí o sí Pero tal y como está Fanatic Ahora mismo en el mapa La torreta de medio Que lo va a acompañar Sí, sí La torreta va a caer Esto es una tier 2 Que le va a dar a Mad Lions Una ventaja Bastante decente En cuanto a economía ¿Podemos ir aquí? Fanatic Podría Pero creo que no lo acaban de ver Claro Porque está el Yoya En el dragón Nosotros lo sabemos Ellos no sé Si que lo saben Estaban buscando Con algún que otro trinket azul Pero no lo han encontrado Y este dragón Es para Mad Lions Sí O también Que parecía que el Snowball No iba a llegar Que parecía que no iban a conseguir Las ventajas Pero ahora mismo No va a 1.300 de oro Por debajo Respecto a Karthi Para lo bien que iban al principio Y es que las peleas Intentan controlar La parte inferior del mapa El conjunto de Mad Lions La visión de Fanatic Está en la parte contraria En esa parte de arriba Y ojo Porque Humanoid Ha sido cazadísimo Entraba desde Picochillos El Yoya Y el Mainlaner Se acaba muriendo No pudo hacer nada Humanoid Que tenía el destello Pero ni siquiera Flasa Donde no tiene visión Con el conjunto de Fanatic Que el Yoya Que quitar ese guard Era bastante soñador Recibe una pequeña caricia Y empuja a Fanatic La calle central La que tiene que ir Chase Y ojo Porque saben ahora Que no tienen tirador Mad Lions Que se ha metido En un lío El Yoya Completamente cerrado La pilla explosiva Que le va a favorecer aquí Pero llega la cabra ¡Qué bien! Oscar con el Predic Razor Que lo va a acabar cazando El Yoya Que se va a morir Y estamos en la situación Contraria A la partida Al momento de antes Vamos a ver Cómo supone ahora Esto para Fanatic Porque deberían tener Toda la ventaja del mundo Sale el dragón Hylissan Ahora sí Cazado Salta a Humani Con el destello Hylissan Que se acaba muriendo Lo que pega Es una barbaridad El bueno de Humanoid Y ojo con el dragón Porque creo que debería Ganar a los Fanatic Efectivamente La cosa es que Fanatic No se puede meter al Nasor Porque entonces Mad Lions Se hace el alma Oscar ¡Ay, ay, ay! Carci, 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 Carci Le ha cortado el despedijar Lo ultimate Pero aún así Ha sacado una doble kill Se acaba muriendo Llega el mechero Llega Chasey Ha acertado bien ahí El Fonias Pero se acaba muriendo La partida de Trim Y es un escándalo En cuanto a ganchos Llega el brazo Niski muy debilitado Pero tienen que respetarle Pega una barbaridad Satalilla Puede Wonsotera Cualquiera de los tres Se balanza con impacto Un Maneis que lo busca Se pone el martillo a la mano Quiere correr hacia delante El equipo de Fanatic Que mete el pecho ya En el dragón Lo han empezado de hecho Pero no pueden Contra Niski Que defiende el dragón Uno contra tres Ojo con esto Porque yo ya respawneado Niski no se va Así que parece que lo va a hacer Fanatic Y esto podría ser alma Para el conjunto de maldayos Aunque Manoli tiene teleportar Podría reincorparse La jugada Razor no se ha ido Se está haciendo el campamento De los picuchillos Para curarse un poquito Y está todavía Trimmy por la zona Teleportar Pero es que también viene Hylissan Es un 3 contra 3 Y el alma está en juego Volk Llega la raíz de eso Ojo con esto Trimmy Muy muy debilitado No han visto Hylissan Que podría jugar un papel clave En la pelea Ahí viene Hylissan El dragón Se lo ha quedado Razor Han cazado a Yoya Han cazado a Razor también Yoya que gasta el ultimate El destello a través del muro Y tiene la piña explosiva Para salvarse Y menos mal Porque están pingueando Los dos equipos en la short Importante también El Q-Done de las definitivas Ha gastado la R Oskan y Nin Pero el Yoya Ya se ha quedado sin la suya Y sin el Arcador Fíjate que ya solo hay Mil de diferencia Entre los dos equipos ¿Se atreve Fnatic a empezar Este Nashor? ¿Terrac? Sí Sí, sí Si se atreven Sí, lo pueden rushear Bastante fácil Con Humanoid y no Al DPS Que está ya al minuto 34 De la partida 7000 de vida Ojo Yoya El Yoya está por la zona Fnatic ha gastado la R Pero el Yoya está detrás El Nashor ya ha caído Y Malayus podría querer pelear Porque Nisqy está en territorio enemigo Y creo que Fnatic lo ha visto Creo que lo quieren buscar Pero está completamente solo Nisqy La cabra de Oscar Y Nin Bueno, no La mejor del mundo En cualquier caso Fnatic no se puede permitir perder Una serie Si quiere tener aspiraciones De llegar al mundial Hasta hacer mínimo Top 3 Ojo En los play-offs Pero aún pueden cerrar El torcero El gancho es bueno Sobre Hailey-San Que aguanta, aguanta, aguanta Hailey-San El profe que flashea hacia adelante Mete el combo Pero se acaba muriendo No sirve para nada Lo que buscaba el profesor Tampoco el flanco Que buscaba Nisqy Y el propio El Yoya Que ha sido cazado Salta razón encima de Nisqy Lo disposiciona con la Q Flashea Nisqy fuera El Yoya aquí con la Q Gana más distancia Llega la cabra Llega la cabra Impacta encima de Javier El Yoya que se acaba muriendo La kill es paranoia Y me da la sensación Terraque de que En los últimos minutos Es Fanatic El que se ha llevado La partida a su terreno Efectivamente Me da la sensación De que el conjunto De Mad Lions Se ha quedado dormido En los últimos minutos Y creo que pueden terminar Porque al Nashor Le queda todavía Un poquito más No me lo ponen en el overlay Pero si estamos mirando En la interfaz del juego Le queda más de la mitad Del tiempo del bufo del Nashor Fanatic que va directamente De frente Chase está baqueando ahora Tiene que tirar el teleportar 5 de Fanatic Solamente 3 de Mad Lions Tiene que gastar El clonómetro Chase Ha respawneado Gilisand Perdón Me he equivocado Son 4 de Mad Lions Y es suficiente Para que Fanatic Se marche Otro gancho Otro gancho Pero Trimmy Pero que está haciendo En esta partida Que locura De 3 que tiene el madrileño Que barbaridad No fue ya uno Está cazando Todo el rato A los enemigos Terrac Y le está dando La partida a Fanatic Que va a buscar ahora Si Cerrar el encuentro aquí Y ha respawneado el Yoya El bolazo que pica mucho Chase que tiene que respetar Las raíces también de Maokai Y esto le da espacio A Fanatic Para derribar La primera torreta de Nexo Busca la segunda El minuto del cañón Bufado por el Nashor Que la va a derribar Entra hasta la cocina El Yoya cazando a Noah Que ha perdido mucha vida Bestello El Yoya que no puede hacer nada Y Karzik ha acabado muriendo En medio de todo el mundo Muere El Yoya también Vamos a tener Equipo ganador Vamos a tener Victoria para Fanatic Nisqy a un golpe Chase y también Pero solo queda el Nexo Otra triple kill Para el Humanoide Que está volando Con el del martillo El gancho con impacto Ahora Salta Helix A la desesperada Cuadra 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 Kill de Humanoide Es la segunda Quieren darle la penta Pero se equivocan En cualquier caso Lo que hay es victoria Para Fanatic Que pone el 2 a 0 En el marcador